Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos Ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera Parfabea, mala ley, no salerosa, besar tú Labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa, que eres linda Linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa Como el candor de una rosa